Hola a todos, bienvenidos a Bordados a Mano con Mickey Roo. Vamos a realizar ahora un diseño de una mariposa. Vamos a hacer la ala, esta ala anchita que me falta por bordar. Aquí ya bordé las dos anteriores, la de abajo y la de arriba y me falta la de en medio. Pues vamos a bordarla de en medio para que ustedes vean cómo realizamos este bordado tan fácil y tan sencillo. Como pueden observar es una mariposa algo grande, no es pequeña, es algo grande. Para comenzar vamos a hacer dos líneas en diagonal, así como las tengo aquí. Aquí las realicé en la parte de abajo, pues aquí las continuó el ancho que me quedaron para la parte de arriba. Una vez realizado estas dos líneas vamos a bordar el centro de las líneas. Para ello yo voy a utilizar ahorita un color amarillo canario. El color que ustedes utilicen ya va a ser el gusto de ustedes, de ustedes, cómo van a combinar los colores de su mariposa. Aquí solamente vamos a rellenar con pequeñas líneas juntas unas de otras. Así la vamos a ir rellenando hasta llegar a la parte de arriba, o sea que a la punta de la ala. Para continuar con el siguiente paso. Como pueden observar nuestras líneas van pegaditas unas con otras. Este va a ser el primer paso de nuestro bordado fácil y sencillo para una mariposa grande. Al igual lo pueden realizar en una mariposa pequeña o lo pueden realizar en pétalos de flores. Este bordado que les estoy mostrando, flores grandes como la que tengo aquí, pueden aplicarla, este bordado. Ahorita lo estoy aplicando en esta mariposa, no se ve mal, se ve bien. Sabiendo combinar nuestros colores nuestros bordados, nuestros bordados van a lucir muy bonitos. Entonces así vamos a ir rellenando lo que es el centro donde quedaron nuestras dos líneas en diagonal. Una vez que hayamos terminado de rellenar todas nuestras líneas, vamos a ocupar otro tono. En este caso yo voy a empezar a trabajar con un verde matizado. Con este vamos a hacer este siguiente paso y el próximo, con este mismo tono. Salí aquí en el centro y voy a ir tomando de tres hebras, voy a ir enrollando de tres en tres por todo lo que es el centro de las líneas. Vamos a acomodarnos para trabajar mejor. Muy bien, entonces seguimos trabajando de tres en tres. Tomamos nuestras líneas hasta llegar a la parte de arriba. Este es el segundo paso y así lo vamos a hacer. Una vez terminado este segundo paso continuaremos con el siguiente y seguiré trabajando con el mismo color. Estamos trabajando en una sola hebra. Una vez terminado de enrollar la parte del centro, así me va a quedar. Terminé aquí, voy a salir, o mejor dicho, salí en este extremo. De aquí voy a seguir trabajando con una sola hebra. Voy a formar un círculo con el mismo hilo. Vuelvo a meter un poquito más abajo y voy a salir a esta altura. Más o menos así. Y salgo por el centro del círculo que forme. Y voy a meter hasta donde queda la orilla de la ala. Voy a salir hasta acá abajo, un poquito más abajo de mi primer puntada. Ahí así. Vuelvo a formar el círculo. Vuelvo a salir a esta altura. Más o menos ahí. Y saco mi hilo. Y vuelvo a meter en la orilla de la ala. Bajo un poquito más de la segunda puntada. Vuelvo a hacer lo mismo. Formo el círculo. Vuelvo a salir a esa altura. Y metemos nuevamente en la orilla de la ala. Así voy a ir bajando. Un poquito más abajo. Más o menos a esta altura. Vuelvo a hacer la misma puntada. Así como voy bajando, vamos a ir bajando en la parte de arriba. Y vuelvo a meter a la orilla. Vuelvo a bajar un poquito más abajo. Ahí así. Vuelvo a hacer lo mismo. Vean cómo voy bajando. En lo que es la orilla. Y aquí ya se me formó un nudo. Vamos a quitar este nudo que se formó aquí. De esta forma me voy a seguir bajando y rellenando la parte derecha y después la parte izquierda. De la misma forma. ¡Tracias! ¡Tracias! ¿No están las ratoneras, hijo? No, amigo. No, amigo. De la misma forma. No, amigo. 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 de doble nudo volvemos a hacer vamos a dejar como medio centímetro y volvemos a hacer una puntada más estamos saliendo por lo que es el contorno de la ala que acabamos de realizar en la orilla bien este es el primer la primera puntada volvemos a meter nuestra aguja por debajo de esta primera puntada y sacamos volvemos a meter nuestra aguja en la primera puntada que es la que vemos aquí abajo y sacamos nuevamente ahí está nuestra segunda puntada de nudo volvemos a hacer lo mismo nuestra puntada nuestra pequeña puntada pasamos por debajo una vez pasamos por debajo por segunda vez volvemos a hacer otra puntada más este va a ser el último paso de nuestra mariposa estamos realizando el contorno de la ala aquí lo que estamos haciendo es dividir las dos alas volvemos nuevamente con una puntada más que se ha perdido de la ala aquí. Las dos alas volvemos a hacer este vuelo a hacer lo mismo y los agregó a hacer lo mismo se va a hacer, lo que es que nos hagan hacer, es que tengamos la cantidad de estropeza, es que se va a hacer lo mismo que no nos hagan hacer lo mismo que esté con la marca y las dos alas volvemos a hacer o la Huaca en la segunda parte de la seguimos trabajando la misma puntadita que venimos realizando y terminaremos de dar todo lo que es el contorno, todo esto y al final vamos a rellenar con puntada de relleno lo que es el cuerpo de la mariposa bien entonces vamos a continuar dando el contorno de la misma forma como ya lo hemos explicado bien hemos terminado el contorno de las alas y vean qué bonita se ve nuestra mariposa en lo que es el cuerpecito aquí lleva la aplicación de la puntada de relleno esta puntada la pueden encontrar aquí en el canal como cabello de la niña nochebuena así la pueden encontrar ahí está el paso a seguir de esta puntada bien mis amigas espero les haya gustado, ha agradado esta mariposa es una mariposa grande ojalá les agrade el bordado como siempre regálenme un me gusta y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias por su atención